Se acercan las elecciones generales en Nicaragua en medio de la pandemia. Ya poco más de una semana de los comicios, la COVID-19 ha generado debate por el contraste entre las cifras oficiales y la de médicos independientes y por una vacunación a cuenta gotas que ha llevado a miles de nicaragüenses a cruzar la frontera, principalmente a la vecina Honduras, en busca de la inyección. Javier Núñez es el portavoz de la Unidad Médica Nicaragüense. Han ocultado la información veraz y precisa. No sabemos, por ejemplo, nosotros hasta este momento cuál es el aproximado de muertos que tiene Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, que desafió al coronavirus al inicio de la pandemia con una marcha multitudinaria denominada Amor en Tiempos del COVID, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, continúa promoviendo eventos masivos y aglomeraciones. La parte política, donde sabemos que no ha habido transparencia, donde sabemos que prácticamente el gobierno tiene secuestrado el poder electoral y está en manos de sus adeptos. Ortega, que busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, obtuvo un 33% de aprobación en el manejo de la pandemia, siendo uno de los tres presidentes peor evaluados de Latinoamérica.